Hola, ¿qué tal amigos de Productora 69? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal y estoy muy contento de estar el día de hoy con ustedes en esta pijamada rica, en esta pijamada de cumpleaños porque es el cumpleaños de don Alejandro. Y miren, no es por presumirles, pero miren, ya tenemos la gelatinita, miren, se va muy rica. Ay, me voy a azotar la gelatina. Ay, el micrófono se me cayó. Espérenme, espérenme tantito que les tengo que enseñar otra cosa. Miren, aquí tengo, miren, qué rico. Eh, creo que es el primer cumpleaños que va a festejar en su vida don Alejandro. Ustedes dirán cómo estará la cosa. Oigan, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a estar, este, por aquí anda la productora, por aquí anda el don Alejandro, el cumpleañero anda el Roque y al ratito también le marcamos al Fernan a ver qué nos cuenta, a ver qué novedades hay, si ya camina, sigue coja o qué nos va a contar, ¿sale? Pero, ¿qué creen, hermanas? Les tengo aquí nada más ni nada menos como nuestro invitado especial del día de hoy. Tenemos nada más ni nada menos que, miren, al Philip. Aquí está el Philip. Philip, ¿cómo estás? ¡Hola, mi Dios! ¡Bravo! ¡Qué gusto saludarlos! Híjole, cómo se les extraña, mi Dios, aunque sea a la distancia, pero la verdad es que se les extraña, obviamente, a ti, a la productora Rose, a don Alejandro, que aparte le mandamos felicitaciones por su cumpleaños, al Fernan, al niño Roque, híjole, han han sido días un poquito complicados, mi Dios, por cuestiones de salud, pues hay un 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 familiar cercano que pues tiene alguna situación complicada, no es COVID, me estuvieron escribiendo por ahí en el en el Messenger, preguntándome que si tenía que ver con 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 esta pandemia del COVID y todo, afortunadamente no, de hecho, fíjense que les voy a platicar algo por protocolo, cuando una persona en en este tiempo se hospitaliza, por protocolo le hacen la prueba de COVID para evitar algún contagio y lo puedan acercar a cualquiera de las áreas que el hospital designe, entonces le hicieron la prueba, no, 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 afortunadamente no fue eso, es es otra situación que ya se está tratando, ya de hecho, esto comenzó el día jueves pasado y ahorita que ya es, ay, qué día es hoy, hoy miércoles, ya vamos, ya vamos para para ocho días y pues miren, si en algún momento ustedes han tenido algún familiar, alguna persona, ustedes mismos que han estado en una situación desafortunada de estar hospitalizados, sabrán lo complicado, lo cansado, todo lo que implica el irse a quedar a un hospital a cuidar a una persona, los gastos, o sea, es es pues ahora sí que entramos en una dinámica un poquito, un poquito complicada, sin embargo, se hace con el mayor gusto, con la con la mayor, con el mayor amor, pues obviamente con la esperanza de que nuestro familiar se se mejore y en este caso, pues sí les puedo decir que pues va mejorando, va va muy bien, pero todavía nos falta, todavía faltan algunos días que que esté por ahí en recuperación y que yo creo que es lo mejor porque cuando están con con algún padecimiento, lo mejor es que hasta que te lo entreguen al cien por ciento, ya es que puedas tener la tranquilidad, ¿no? Entonces no sé cuántos días todavía estemos por ahí, pero por los días que falten, lo seguiré extrañando, mi George, lo seguiré viendo, porque aparte sí los veo, sí, 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 luego fíjense que en el hospital, porque a veces me toca en el día o a veces en la noche, en el hospital pues no puede uno poner el volumen a todo lo que da, pero a veces me pongo un audífono porque con el otro tengo que estar al pendiente si necesitas algo, si no quieras, medio sordo, peor, pero me pongo el audífono del lado derecho, de este lado se oigo un poquito más, entonces pues ahí siempre los estoy viendo, siempre los estoy acompañando, pero claro que se les extraña y por supuesto toda la gente, mi George, que me ha escrito, que me ha mandado mensajes de apoyo, que mira, los he leído, no he contestado, mi George, porque también tú sabrás pues que de pronto es un poquito complicado, pero lo agradezco de corazón, lo agradezco a nombre de mi familia, a nombre personal, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, créanme, que para mí leer todos esos mensajes pues me motivan y me dan mucho gusto y mucha alegría, pero todavía nos faltan algunos días por ahí en estar cuidando, pero por lo pronto pues aquí estamos en la pijamada, mi George, y también pues en los en vivo, aunque no en el momento, pero pues ahí estamos acompañándonos todo el tiempo y aprovecho también, mi George, pues para darte un agradecimiento al productora 69, a todo el equipo, porque pues me han brindado todo el apoyo, todo el respaldo, han entendido perfectamente esta situación y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por ello. No, no, desgracias de nada. Oye, Filip, pues decían que ya te habías ido, que ya no ibas a regresar, que tu lugar ya estaba ocupadísimo y uy, en seguras ellas, eh, andabas por ahí de habladoras. Oye, pero a ver, platícame, ¿quién, quién? Pues por ahí ya sabes que nunca faltan las hociconas ahí diciendo. ¿En serio? Ajá, que ya, que ya no me soportabas, hermana. Bueno, o sea, digo, tampoco es que mientan tanto, ¿no? Pero no a tal grado todavía. No, a tal grado no, 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 y por ahora, híjole, yo de verdad no tengo palabras porque un apoyo y un respaldo como el que yo estoy recibiendo en este momento, por parte de la gente principalmente, por parte de productora, por parte de los amigos, es, es muy padre y es muy bonito. Entonces, en este momento, no que yo sepa, este, ni dejo el programa, ni, ni, ni me voy para otro lado, no sé, a lo mejor por ahí hay alguna negociación y yo ni estoy enterado, pero que yo sepa, no. Entonces, pues mientras, mientras me sigan aguantando y, pues, de alguna manera sigan soportando esta presencia, pues yo encantado de la vida, por ahí estaré compartiendo, pues, cada momento que aparte de todo me hace muy, muy, muy feliz y lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias, mi Filip, oye, pues te vamos a dejar para que descanses porque traes ya una cara y aparte me has comido todavía. Ya ni me digas, ahora sí, mira, te podría decir que estoy flaco, jeroso, cansado y sin no, 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 no tanto, no, nomás te ves fregado. Órale, pues, mira, te acuerdas de esta, este, ¿cómo se llama? Ay, sí, ahí trae tu chango. Aquí está, mira. Ay, de Bertita, que le dio. De Bertita, aquí está, aquí está, mira, el changito de Bertita, que pues como me dijiste pijamada, pues dije, ay, yo me voy a poner mi pijama y me duermo con mi chango. Pues mira, Filip, come, bueno, ya cena, bañate y agárrate el chango ya un ratito para que descanse, te relajes, hermana. Ni ganas ahorita, pero bueno, chicos, cuídense mucho, muchas gracias por, por, por este, este, pues, enlace, aunque sea chiquito, pero de verdad lo agradezco mucho, pásensela muy bien, yo sé que la pijamada va a estar de 10, aquí los voy a estar escuchando un ratito mientras me agarra el sueño, pero muchísimas, muchísimas gracias, diviértanse, don Alejandro. ¿Mandé? Que te agarra luego, luego el sueño, ¿qué le haces al? Ay, yo, yo, yo nada más digo, me voy a, adiós, ya, ya me subí, pero, pero bueno, don Alejandro, pásatela bien padre, te mando un abrazo, gracias por tu cariño, tu amistad y por todo tu apoyo. Gracias, Alex, y pues espero que pronto nos podamos dar un abrazote de aquellos. Cuídate, mi Alex. Gracias, Filip, que todo esté bien, muchas gracias. Suerte, mi Filip, échale ganas, cuídate, bye, bye. Gracias, chicos, nos vemos, cuídense. Bye. Adiós. Ay, pues ahí está el Filip, ya, para que vean, eh, que aquí anda, de madre ardiendo. Ay, pues se veía más traquecheado el pobre, ahora sí va a desgrasar, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, hermanitos, pues a ver qué dicen, pero para empezar a saludar a la gente, que pase, la productora, bravo. Ay, esta es la productora. Aquí estoy, hola. Ay, ahora tu peinado, como de secundaria. Ay, no, de Leonorito Ochoa. Te ves media gordita, hermana. Ay, sí, un poquito cachetona, disculpen, hermana. La cuarentena, miren, parece ya Denise de Calaf. Ay, bueno, yo por más que quería verme delgada, no. Ay, no, qué horror. Oigan, y también, obviamente, está aquí con nosotros el festejado, don Alejandro. ¡Bravo! 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 Que pase, don Alejandro, que apenas cabe. Hola, muchas gracias por estar aquí. A ver, hermanitas, pues ya estamos aquí al ratito, le marcamos al Fernan, a ver si está. Este, pero bueno, voy a, voy a leer unos mensajitos porque no hemos leído nada. Y dice por aquí, Anet, yo voy a entrar al quite por Philip Gigi, prepárate las buenas y las malas, la pareja polla. Así que a trabajar en shock. Exactamente, muchas gracias, mi querida Anet. Te mandamos muchos besitos, que estés muy bien. ¡Bravo! También por aquí anda. Ay, déjenme ver, que, que ya se nos fueron muchos, muchos mensajes. Este, ay, dicen que soy el chapulín colorado. ¡No! Era la chilena. Yo que dije, ay, qué bonita mi combination, y vean, puras fregaderas, bueno. Azucena Cova, también muchas gracias, ya anda por aquí. Este, Lolita Zamorano, como siempre, Rey Misterio Urbano, muchas gracias, hermanitas. Están pasando rapidísimo los, los, los mensajes, por eso no puedo. Radio, Ministerio Urbano, del terror radiofónico, gracias, gracias. Dice Hilda Galab, ya, este, ya falleció Joshua por coronavirus. Exactamente, fíjense que hace una, muy poquito tiempo ya confirmaron la, la noticia de que Joshua lamentablemente ya murió, descanse en paz, y pues un, un abrazo muy grande para toda su familia, y en especial para su esposa Marisela, que de verdad, vean, yo vi el cariño que se tenía ese, ese matrimonio, el, el, el amor con que se veían, y seguramente para Marisela es un momento muy, muy difícil, muy fuerte, pues vaya nuestro cariño, nuestro respeto, y pues que Joshua descanse en paz, y esté donde, pues donde, donde tenga que estar, ¿verdad? Donde se lo merece. Así que bueno, hermanas, ¿qué le hacemos? Por eso, por favor, cuidémonos mucho, no andemos en la calle, no andemos, este, todo ahí metiéndonos manos, ni toqueteándonos, pues ya todos queremos, pero no se puede, está canijo, vean, y la verdad es que el señor estaba todavía muy joven, muy fuerte, y vean lo que pasó, así que, y aparte sufrió, tengo entendido, porque fueron muchos días batallando con la respiración, que eso debe ser horrible para una persona, así que, por favor, vamos a cuidarnos, ni modo, hermanitas, Gaby Tamayo, dice, Chapulina colorada, hermana. Mira, aquí está esta, Jerica, saludos, hermanas, desde Tulum, besos a Philip, y a todos los de Productora 69. Saluditos, hermanas, hasta Tulum, qué rico debes estar, mira, por lo menos estás en tu casita, pero ahí estás en Tulum, que es otra cosa. Es la investigadora del Super City. Ay, sí, ya, ay, hermana, eres muy metichita, hermanita, rico Soto Slot, dice, hola, hello, ya llegué, saludos para don Alejandro, casi aseguró que mañana la productora va a venir en silla de ruedas, porque le van a dar hasta para llevar, ahí ustedes, la pobre productora ya no aguantan, y, ay no, ¿cuál fue tu mejor tiempo, don Alejandro, con la productora, de que te hiciera buenas chambas? Hasta el momento. Se ve, que te trae. La Mazacuata Gedionda. Ay, bueno. Dice, bravo, hermanas, mis cocodrilas preferidas, albrecias para el papucha de don Alejandro. Gracias. Ándale. Te manda saludos la Mazacuata, don Alejandro. Gracias, Mazacuata. Cristina Gómez, dice, saludos, feliz cumpleaños, don Alejandro. Gracias, gracias. Ustedes, a ver, cálculenle cuántos años le echan al don Alejandro, si alguien le atina, les damos un regalito. Sí, sin nada que pase la pandemia. Bueno, si son de la Ciudad de México, se les puede mandar, pero si son de fuera, pues aguanten tantito. Pero, a ver, ahí, échenle, adivinen. Póndale un número. Este, dice Hilda Galaf, que te ves, este, madurito, guapetón, con tu voz ronquita. No, pues trae gargajos, hermana. Estás viendo que se ahoga. No creas que es la voz ronquita. Mira, dicen, ay, hermanas, qué perras son, mira. Dulce, dice aquí, miren. Ay, no sé, Alvarado Algo, 63. Alcatel Gina, 60. Nereida Hernández, 58. Dulce PFM, 65. Comando Elite, 68. Sí. No, pero no tengo que por la credición. Coco Cam, 55. Leonor Ibarra, 57. No. Clau Aceves, 50. Más o menos. Héctor García, 65. No, no, no. Muy mal. Fernanda Sánchez, 58. Itzel Romero, 55. Edwin PBS, 55. No. Marlén Rodríguez, 65. No bajan de... Eli Rocha, 64. Ya le bajó mucho. Bueno, por lo menos. Ayuz Moreira, 62. Don Alejandro. Muy bien, Ayuz. Anet, 56. No, Anet, tampoco. Uta. Víctor Leónel, 53. Gloria Bellaluna, 55. Ni nosca María, 48. Ay, no, bueno, tampoco. No más acuérdense que cuando fuimos allá a Zacatlán de las Manzanas, le dijeron al Philip y a mí, este, llévense con cuidado a su abuelito. Ustedes calculen cuántos. Dice aquí Ruth Huerta, tiene 20 años. Ay, bueno. Y mandame. Gabriel Vergara, 75. Ay. No se estuvo peor. Gracias. Leti Venan, 56. Rebeba Roda, 59. No, 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 si se fue al cielo, 80. María Rivera, 55. Ay, no. Nadie le ha atinado, eh. Nadie. Josué T.C. dice, felicidades para Don Alejandro. Saludos y abrazos para todos y que sigan con éxito. Muchas gracias, Josué. Este, bueno, aquí hay de. 69. Adriana Díaz, 63. Fer Chávez, 58. Don Alejandro. No. Malú, 60, con solo Juárez, 59. Ay, mandale saludos al reumatólogy. Ay, ya anda el reumatólogo Marcos Estrada, doctor, hermanas, mando besos, abrazos y todo lo que me sobra. Dice, saludos, nenes lindos y felicidades, Alex. Abrazos desde Kenobi. Gracias, doctor, un abrazo. Gracias. Lluvia Gonce, dice, Don Alejandro, cumple 54. ¿Sí o no? Latino. ¿Sí? Sí. Lluvia Gonce fue la primera que dijo 54, aunque lo vean de 83, no, porque ya después venía, déjale tomar foto, después ya venía, este, también 54, Sandy MX y, ¿y quién más? Y Lula Boetier. Alguien más había dicho, ah, Lula Boetier, también había dicho. Bueno, pues ya, hermanas, la regaron, ¿eh? Se alentaron. Se alentaron. Pero ni te tragaste nada, estás peor. No, que si me traje, ni me seguiré tragar. Por eso los cachetotes. Yali from Sin City dice, albricias, albricias, don Alejandro, lo queremos. Gracias. La productora hermosa y Jorjito espectacular achapulinada. Ay, ahora, donativo para don Alex, mira. Ay, bueno. Le fue bien al don Alejandro, mira. Gracias. Imagínate cuando cumplas los 60. No, pues ya van a ser más, puro rojo, rojo, rojo. Bueno, muchas gracias, hermanitas. Anda aquí Camila GR, este, ahí dice Camila, don Alejandro, nomás conteste si ya recibe su apoyo de 60 y más. Ya está en trámite. Carizo Hernández, Naomi Palacios, Canelita, Pili Balsán, Adriana Rosas, este, dice que ella también dijo 54, pero les ganó esta, ¿cómo se llamaba Laura, creo? Julia, no, algo así. O algo así. Kylie, feliz cumpleaños, don Alejandro, y que siga aguantando muchos años a la Gigi y a la producer. Ay, bueno. No, y tiene otro, este, regalito, un paquetito extra. Dos por uno tengo. El hijo del Filip dice, saludos, don Ale, porque me siento huérfano sin mi pa. Ay, bueno. Coni Bellido, albricias, albricias, saludos, hermanas, comiendo birria. Ay, qué rico, hermana. Ay, qué rico. No más nos antojas. Ay, cómo. No que yo me tuve que echar aquí la, este, la, esa, ¿cómo le dice? Calabaza en tacha, que acá trajo, que para la comida del don Alejandro, que no friegue. Tiene que ser todo muy vegetariano, para la figura, ustedes saben. Dicen a Laura Pérez, Gigi, mándale una hermana a don Alejandro por el cumpleaños, por favor. Hermana doña Alejandra, doña Alejandra, hermana, felicidades. Ay, no, bueno. Oigan, Ferreyes dice que eres un chiquillo, don Alejandro. Me dice Fátima. Dicen que hay piores. Ahora. Ay, pues no. Oigan, pues este, vamos a empezar a platicar de qué quieren que, que, que hablemos. Mira, Rubí N, cincuenta y cuatro y veinte centímetros. Ay. Mariposa Viajera dice, yo con el permiso de la productora, yo sí le hago piojito a don Alejandro. Ah, no, no, pásale, pásale. Y luego sí está peludo, eh. Sí. Aunque, bueno, dicen que tiene liendre ahí, pero pues ya se las quitarán. Es un tantito rey. Bere Rocha, mira, Bere anda por aquí, saluditos, mi Bere, y espero que ya estés bien. Ay, besitos, Bere. Mariana y yo le mandamos a don Alex para una bolsa de, de, de dulces, dice Mariana. Ay, muchas gracias. Gracias, Marianita, un besito, gracias. Imlice Cortés dice, felicidades Alex, ¿te acuerdas de mí? Soy doctora Imli y Milce. No tengo contacto contigo porque estoy por acabar la especialidad en maxilofacial y no tengo tiempo de nada. Me encantan, un beso y feliz cumpleaños. ¿Sí te acuerdas? Sí, claro, sí, saludos, muchas gracias. A ver, ¿quién es? Una dentista, una doctora, muy amable, muy linda, gracias. Ay, sí. Ay, ¿qué tal? Ay, como, como que le hizo vueltas con Alejandro. Ya les va saliendo las, las ex. Dice, sí, ay, Cinti que dice, bravo, guapetona, qué gusto verte a cuadro Rose. Ay, gracias, Cinti. Que les enseñe la falda que trae. No. Dice, ya se salió otra vez. ¿Quién? Ya, ya, ay, no es que se pasó, ya, ya le salió otra a don Alejandro. Te digo. Que me saben algo, que me pasa. Dice Ana Laura Pérez, habla de tu paso por Hollywood. Ay, ni me acordaba, hermanas. Ándale, ándale, flaquéchales. Y aquí, espérenme, déjenme ver. Ay, que Betty, ay, no, Betty Miranda. Dice, saludos, amo verlos, no sean díscolos, que dure mucho la pijamada. No nomás una hora. Hermana, apenas vamos empezando, ya nos quieres. Sí, ya. Ya nos quieres despedir. Meo 23 dice, no van a hablar de, ay, ay, no. Meo 23, ¿qué tengo que decir? Yo no tengo nada que hablar de ciertos personajes. No, no hay nada que decir. No, no, no es pijamada para estar de buenas. Yo lo único que puedo decir es que les vaya bien, que les vaya mal. Que te vaya de cualquier manera. Que te vaya bien, que te vaya mal. Que me importa, no es mi problema. Aunque digan que parezco foca. No. Bueno, sí. Oigan, bueno, pues vamos a platicar un poquito de mi paso por Hollywood, ¿verdad? Eh, cuando, este, yo debuté en la María de Lourdes Sachiñas. Dice, feliz cumpleaños, donales, cuídese mucho por todos. Todos, por favor, Dios los bendiga y un bravo para el festejado y un saludo para mi hija Rose. Rose, hermanita, te mandamos besitos. Gracias. Bueno, este, por mi paso por Hollywood. Fíjense nada más lo que pasó. Que resulta que, este, que ya les había contado que yo había conocido a una persona, a un señor, que, este, pues que tenía sus ciertos contactos, ¿no? Y que fue el que me llevó a la película de Ficheras. Ay, no, es que están llegando más, más donativos. Muchísimas gracias. Y Milce Cortés, otra vez, dice, sí, Alex, cuando termine, cuando termine, saldré de Orizaba, Veracruz, directo a la Ciudad de México, a buscarte, amor mío. ¡Ah! Mira cómo se quedó el don Alejandro. Mírala, mírala, Panini, su cara, ¿eh? Para que vean que en todos lados. Ya me salió, ¿cómo se llama? Ah, este... Pues, cuernos, ¿qué más te va a salir? Ah, bueno, aparte. Vete por los cuernos de, este, de Maléfica. Ahorita los traigo. Ay, hermana, y Milce, te mando saluditos. Oigan, bueno, este, dicen, se puso rojo, vean la cara de la productora. Ay, sí, vean mi cara de oso. Ay. Rival, dicen, y nos cabaría. Bueno, pues, ahí les va. Que entonces les digo que este señor fue el que me llevó a las películas de ficheras donde me corrieron, ¿no? Entonces ya pasaron los días y no sé qué, y después me volvió a decir, oye, hay otra película, ¿quieres ir? Y yo pues le dije, pero ¿de qué se trata? Porque, este, pues no, ya ves que luego no les gusta lo que yo hago. Porque si es de viciosos, pues yo no le entro, ¿verdad? Entonces, este, pues no, 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 no sé. Me dijo, no, no, es otra cosa, es una película gringa y, este, y pues es de como de acción, no sé qué vayan a hacer, pero, pues, este, si quieres, yo te, yo, yo les digo que sí vas y ya. Ah, bueno, pues si es, este, gringa, pues claro, está bien, muy bien, perfecto, y ahí voy de madre ardiendo. Fue en un hotel que se llama, si no me equivoco, el Hotel Cortés. Cortés, Cortés creo que se llama, está frente a la Alameda, aquí central por Bellas Artes, justo enfrentito. Que de hecho, en aquel tiempo era como un edificio antiguo, que estaba bonito, ¿no? Muy, muy bonito, pero ahora lo, 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 lo arreglaron, lo remodelaron, y ahora incluso ese hotel se volvió un hotel boutique, ¿no? Entonces, quedó muy, muy bonito, pues imagínense, es un, 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 de hecho era un, una de las propiedades que tenía, este, Cortés, Hernán Cortés, en, en, en los tiempos que estuvo aquí en México, ¿no? Entonces, imagínense nada más la construcción, la arquitectura y todo eso, pues bien padre. Bueno, Gaby Maturino, dice, ya le salió competencia a la produce. Ay, sí, no. ¿Desde cuándo? Nada más está uno aquí para causar vergüenza. Ya venías con ellas, hermana. Ay, bueno. Bueno, pues entonces resulta con que ya, este, me acuerdo que el llamado fue un sábado o domingo, era fin de semana, ¿no? Era un día como muy tranquilito, y este, y nos citaron en ese, en ese hotel. Entonces, ya llegamos todo, muy bueno, empezamos a llegar todo el mundo, ahí voy de madre ardiendo, este, llegué en mezclilla, ya saben, en profesional, pues con ropa cómoda para hacer un llamado, no sabía si iba a tener cambios de vestuario o así. Entonces, bueno, ahí llegué. Abby Alvarado dice, Gigi dice a mi marido que hables de tus parientas. Ay, qué pena con godines. Bueno, entonces hagan de cuenta que ya, ¿no? Este, pasamos por un filtro donde te preguntaban tu nombre, y para ver si eras extra, era, tenías personaje, o eras, este, de los principales, o qué eras tú, ¿no? Pues para ir, este, ahí seleccionando a la gente. Bueno, entonces ya pasamos y llego yo, y me dicen, este, ¿hablas inglés? Y dije, sí, claro, pues era una película gring. Entonces ya, bueno, este, y no sé qué otras cosas me preguntaron, y ya me dice, ah, perfecto, entonces pásate de este lado, por favor. Y ya me mandaron a un lado, donde mandaban muy poquitos, muy poquitas gentes, ¿no? Bueno, pues ahí voy de madre ardiendo. Ay, voy a hacer este lado. Acá son las protagonistas, dije yo. Voy a ser Salma Haye con un viborón colgando. Pati PC dice, saludos, hermana, mi mujer y yo aquí disfrutando de la pijama de ustedes, saludos a la escandalosa de la productora. Ay, qué horror. ¡Bravo! ¡Bravo! Ay, no, qué horror. Ay, bueno. Ah, dice que la productora y el don Alejandro cuenten cómo se enamoraron, dice. Ay, sí que cuenten. Bien, y yo me sé otra parte de la historia, por si no les olvida, sí, ahorita la vas a contar. Ay, ahora, ajá. Bueno, y entonces resulta con que ya después, este, ya pues ahí está, vamos, ¿no? Y toda la cosa. Y que entonces llegan, empiezan a pasar así, bueno, ya empezaron a acomodar, a decirles primero a los extras dónde iban a ir, este, colocados y qué iban a hacer. Y empezaron a hacer como filas, ¿no? Bueno. Y después ya nosotros nos llaman, o éramos como tres o cuatro, nos llaman y nos dicen, a ver, tú aquí, tú aquí, tú aquí, como hasta delante de esas filas, ¿no? Ah, bueno. Y entonces, este, ya nos dicen, no, pues que va a empezar la acción así, que va a llegar no sé quién por allá. O sea, miren, ni me pregunten con qué actores fue, ni con, porque yo como ni sabía ni nada de esos, de los gringos, es más, hasta el día de hoy me cuesta trabajo como reconocer a la gente, puedo saber sus nombres, pero no los reconozco, a los gringos, ¿no? Los de Hollywood, pero era un morenazo así, grandote, como tipo Denzel Washington, de ese tipo de, de hombres, o el otro, no me acuerdo cómo se llamó, no grandote, ¿cómo se llaman? Un grandote morenazo, así, ay, no sé. ¿Will Smith? Bueno, como Will Smith esos, ¿no? Bueno, uno así era, no sé si era uno de suma, pero él salía por ahí arriba, por un, por, como por un pasillo. La cubana que yo conozco. La que te debe. La que me debe. Bueno, entonces salía corriendo él ahí, no sé qué, se paraba en el balcón y gritaba algunas cosas, ¿no? No sé qué. Ay, bueno, pues dijimos, sí, está bien, bien fácil. Bueno, pues, ok, y nos dan a nosotros, a los cuatro que íbamos hasta adelante, nos dan un libreto, que era muy sencillo, ¿no? Pero venía en inglés, oigan, bueno, dicen, este, se tienen que aprender esto, de memoria. Ay, bueno, yo dije, tengo muy buena memoria, ahorita rápido, yo rápido le estudio, y ya, y dicen, este, por favor pasen a cambiarse en tal lugar, tal lugar, tal lugar, ok. Eran como habitaciones, ¿no? Y que nos dan un, así un, hagan de cuenta la, la, la bolsa de ropa como sale de la lavandería o de la tintorería, ¿no? En su bolsa de plástico o dobladita y todo. Nos dan así una bolsa que sí pesaba. Ay, bueno, pues ya voy, dije, ay, seguramente han de ser unos ligueritos, una faldita corta, algo así, ¿no? Yo dije, unos, aunque sea unos leggings con tanga, algo así, dije, algo que se vea coqueto. Bueno, llego al lugar donde me iba a cambiar, ya me meto a mi privadito, muy coqui, todo, este, empiezo a abrir mi bolsita para colgar todo, este, montarlo, y ya para empezarme a cambiar. Oigan, y te empiezo a sacar tú. Y que saco un pantalón así grande, que era de militar. Así, ya saben de eso que trae como cosas, ¿no? Ay, bueno, dije, pues yo creo que va a ir esto con una chamarrita de mezclilla, muy mona, muy coqueta, y una gorrita de helado, algo así, me imaginé. Y saco otra cosa, y es como una playera así de tirantes, ¿no? Bueno, verde, verde pasto, verde. Verde militar. Ah, pues como lo que trae el don Alejandro. Y luego, este, ya sale la una como, ¿cómo le llaman? Casaca, o no sé cómo le llaman. De militar con un cinturonazo, con este, este, luego trae unas cosas como a los lados, como para una pistola. Las cartuchillas. ¿Quién sabe, don Alejandro? Pues unas cosas que yo pensé que era un bolso. Este me lo pongo atrás. ¿Sino un lidero? Y dije, ¿qué bolso me queda aquí bien, padre? No, bueno. Y después que, que la gorra de mil, bueno, todo era de militar, así como del colegio militar, así era. Y había cosas que yo dije, yo ahora estoy, ay, con las botas, oigan, las que traía así muchas agujetes, ajá, de, que yo, miren, si con tenis me cuesta trabajo caminar. Ya por ahí alguien dijo que camino como chencha, imagínense, con botas de militar, no la frieguen. Ay, dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago yo aquí con estas trapos? Bueno, ya como quiera me puse lo que medio supe, salí de ahí del privadito y ahí un, un, un chamaco que. Un guanga rizo. Un chamaco. A ver, cuenta, guanga. Bueno, y un chamaco que ya estaba él muy listo, y de esos que se sienten de veras militares, ¿no? Y así se posaba ahí, muy contento. Entonces, que le digo, oye, tú muchacho, y me dice, este, ¿qué pasó? Le dije, ¿cómo se usan estas cosas? Enséñame, pónmelas, a ver qué. Ay, sí, yo te ayudo. Ya, me ayudó, me montó y todo me quedaba grandote, este. Ay, no, no, yo me sentía con una incomodidad, y ya con mi gorro, y luego que llega una vieja, la de maquillaje, les voy a maquillar, ah, sí, está bien. Y yo dije, polvito, este, cejas, un poquito de arriba. Oigan, que nos empiezan a poner como unos manchones, así que, 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 porque son los militares que lo ocupan, que para, que aventárselo el pasto y no sé qué cosas. Camuflaquearse. Como, por eso, que para cuando se avientan, que no los vean como lagartijas, dicen, yo ni sabía, y que me dicen, no, esto es para cuando te avientes, no te, no te alcances a ver. Ay, ¿dónde me voy a aventar, hermana? Cuéntame la escena. Ay, no, 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 una cosa horrible. Bueno, Acasha Solís, dice, Felicidades Don Alex, saludos para todos, gracias, hermanita. Ay, me van a disculpar si se nos pasan unos saluditos. Mónica, saludos, también anda por aquí. Que cuentes de, del, del, de Don Alex, de su impresión en París. Ay, ahorita a ver qué cuenta. Ay, si está bien impresionado, velo. Ay, no, qué horror, qué modos. Bueno, pues entonces ya, ¿no? Con la historia de. Ahí voy como la India María, oigan, en mi, imagínense ustedes un militar en tipo India María, ¿no? Entonces ahí voy caminando, así que me pesaban las botas y, rápido, acomódense, acarren sus líneas y no. Y, ay, ay, Dios mío. Y me encuentro el señor este, oigan, el que me había llevado. Jorjito, ¿cómo vas? Le dije, oiga, no me friegue, ¿yo qué voy a hacer aquí de militar? Y se empieza a cagar de risa el viejo infeliz en lugar. Y me dice, tú camínale, córrele, que ya te están llamando. Y me da un aventón y ahí voy con las botas que ya me iba de hocico. Oigan, hagan de cuenta que era el primer día en tacones. Ay, no, una cosa horrenda, pero ahí voy. Dice Nora Zinzun, dice, te sentías Frankie Ray, Frankie Ray, con la toalla del mojado hijo de mi vida. Feliz cumple a Don Pocholo y a la Pelangocha. Es la PECAS aquí. Oigan, y al otro, ¿cómo era la PECAS y el qué? El Borras. Ay, Borras, sí, Borolas era otro. Ay, dice Gonzalo Piro. Hermana, aquí viéndolos, al rato me aviento el otro en vivo. Don Alejandro, muchas felicidades, un abrazo. Gracias, hermanita. Muchas gracias. Bueno, entonces ya total que llegamos a colocarnos donde era, ¿no? Dice Betty Beatriz, dice, felicidades, están muy guapos. Saludos a Don Alex y a Gigi. Les mando saludos desde La Falle de Indiana. Saludos a las Gigi Lovers. Gracias, hermanitas. Les mando besitos. Bueno, ya llegamos y nos colocamos. Dije, pues ya estoy aquí, ya qué hijos le hago. A ver ahora qué me ponen a hacer. Ay, no, yo tenía un pendiente porque dije, ahora es donde me pongan a luchar contra los que están del otro lado. Yo qué. Para disparar la basura. O sea, miren. Como que lo pongan al frente del cañón. Con esto les voy a decir todo. Yo, me han llevado a esa cosa, ¿cómo se llama? Como el gocha, ¿no? El gocha, sí. Dice, ay, es bien divertido y no sé qué. El día que me llevaron y esto, ¿de qué se trata? Porque ya me iban a trepar que el chaleco y que los lentes y que el cosco y que. Dije, no, 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 ¿esto de qué se trata? Y ya me dijeron, no, pues mira, ahí te andas escondiendo y tienes que disparar y te van a disparar y, pero no te van a doler los fracasos, me dijeron. Bueno, le aventé todo al viejo ese. Le dije, no, no, a mí no me vete tus fregaderes, yo no voy a entrar. Que es bien divertido. No voy a entrar a esas cosas, a mí no me gustan. Estamos buscándolo de Barbie. Ay, sí, yo dije, pues yo creo, vamos a hacer Barbie militar o una cosa así, un nuevo vestuario o algo. No, nada, bueno. Entonces, imagínense, ¿no? Y hace 20 años peor. Bueno. Total que ya nos los pusimos ahí, yo con unos nervios, que hagan de cuenta que era mi primera vez. Entonces, este, ya empieza. Bueno, pues entonces en estos momentos vamos a ensayar la escena, no sé qué. A ver, vamos a ensayar con los, este, ¿cómo le llaman? A los meros, meros, a los cadetes, no, los cadetes son los, los, como los, los, los de menos rango, ¿no? Tenientes, ¿no? Son como de los más, no sé cómo, cómo le decían, pero eran los jefes. Es de la banda, ¿no? Sí, como el comandante, o sea, habrá Dios. Bueno. Yo no, yo no me había entendido, pues como no le, no le atinaba al inglés, pues sabrá Dios qué quiere decir esto. Bueno, pues que entonces nos dicen, este, a ver, va el ensayo, tú, este, arranca, no sé qué, y empiezas, y le tienes que dar la orden a tu, a tu banda, a tu grupo, a tu pelotón, sabrá Dios qué me dijeron. Y entonces, así. Tú que andabas buscando a los pelotones. Miren que para haber sido una película pornocha, hubiera sido un exitazo, la fantasía, ¿no? Pues tenía yo ahí montones atrás de mí, haciendo lo que yo dijera, pero no. Entonces, eran cosas así en inglés como de, este, atención, ¿no? Este, todos preparados y cosas de esas, ¿no? Y, y, y los otros, no sé, que yo, a sus órdenes, mi general, ay no, que fea de modos hubieran visto, y entonces cállense, ay no, 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 le digo que yo nomás paso vergüenzas por J, ¿eh? Niñas de las nuevas generaciones, tengan cuidado, no sean como una, fíjate, pa' mi mala suerte, háganme cuenta, estaban dos aquí, dos de este lado, luego yo, y luego el otro, ya eran los cuatro como bandas o esas cosas, ¿cómo dijiste? Pelotones. Cuatro pelotones. Y entonces dicen, tú el primero, ¿no? Dices esto, no sé qué, das las órdenes, salen corriendo, este, marchando, no sé qué, brincando y no sé qué, haciendo cosas y se van hacia allá, ok. Después tú el otro, no sé qué, y tú vas a salir hacia allá. Yo dije, ay, esto es como si fueran unos bailes de, de este, de Jarochos o de Veracruzanas, Veracruzanas, así, ¿no? Y ahí ya habías estudiado baile. Ya, ya habías estudiado baile, ya, 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 ya sabía yo, concheros. ¡Ah! Bueno, pues. Ve, niño Roque, ve. Entonces, calle, ay, no, hermanas, pues ya llega el momento, viene el ensayo, nos vamos de corrido, que no sé qué, y luego ya salíamos todos y luego ya salía el protagonista, el mero mero, ¿no? Que sabía bien, bueno, te. Bueno. ¿Y no eras tú? No era yo, pues yo era una soldadera. Yo era soldadera. Bueno, pues que agarra y empieza el primero, ¿no? ¡Atención! Pero en inglés, ¿no? Ya sabrá días cómo se decía. Pero así de, atención. Oigan, con una vocesota, unos gritos, así, rum, que resumbaba todo. Ay, no, Dios mío, dije yo, ay, y peor, se va a poner esto peor. Ya dio sus órdenes, no sé qué, y ahí van, salen con, va, 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 va. Se veían bien buenos, ¿no? Ya se fueron. ¿Como los que vimos en los pinos? Ándale, que ves que bien parejitos. Estos son, bueno, un poquito choquitos, pero se veían buenos. No, la choquita eras tú. Ellos bien coordinados y tú. Y ya el otro, ¿no? También darnos sus órdenes, otra vocesota así bien espectacular. Y ahí salen, corre y corre otra vez, ¿no? Los hombres, bueno. Pero era todo, o sea, no se lo estoy contando en lento, ¿no? Todo era así de rápido. Como ya saben cómo son los soldados y todo eso. Bueno, y ahí voy yo. Casi, casi grité, hermanas, ¿listas? Ay, no, cuando me oyeron. Pero yo terminé todas mis frases y que salgo. No, antes no iba así para atrás. No. Bueno, pues que entonces ya, que gritan, corte. Ay, Dios mío, dije otra vez, ¿sí? No, pues dicho y hecho, que me ponen una regañiza. ¿Qué? Porque tenía que ser con más fuerza, con más, este... Sacó, como hombre. No, no me dijeron así. Con rigidez, estás dando una orden y no sé qué. Ay, dije yo, pues sí, pues así doy las órdenes en mi casa. Muchacha, abárrele bien, hermana. Pues yo que voy a saber cómo la de los soldados, ¿no? Bueno, entonces, pues después resulta, pues, este... Ay, este, metiche, Dios mío. Este, siéntate, Roque. Ya después resulta con que, este, nos regresa y que regresan a todos, oigan. Ya los demás lo habían hecho re bien. Pues quien la cagó fui yo, es la mera verdad. Pero pues yo, pues yo por ser primeriza, ¿no? Dice Nora Tzintzún. ¿Eras el patrullero siete, siete, siete? Ay, no frieguen, Nora. No te rías de una, estás viendo. Lili Pérez, feliz cumplea Donales. Que hoy le haga, este, la guacarra... ¿Qué? Guarracana. Urracarrana. A Rosy le dice, los queremos y los vemos desde Tennessee. Un feo de modos para mi esposo, Adrián. Adrián, no estés feo de modos que estamos contando lo de mi debut en Hollywood. Ay, no, no dejan contar nada estas hermanas. Nora Rosales también, que te manda felicidades. Dice, saludos a Rambo y a la productora. Se me hace que yo hubiera sido una ruda. Socorro partida. Ay, bueno, pues sí. Gracias, hermanitas. Bueno, ay, no regresan, ¿no? Ay, Rocky, ya, te calmas, que la que dio las instrucciones fue yo. Bueno, y que cállense, que entonces ahora dicen, ahora vamos a empezar con él. Porque, este, ahí es donde está el error, es donde hay una fallita. Ay, bueno, dicen, nomás vamos a ensayar, no salgas corriendo. Ah, y cuando corras, manos o brazos aquí pegados. Y no sé qué. Y derecho. Y no muevas tanto los hombros, que no es mambo. Y yo, que no. Entonces, como iban contando esos soldados. Uno, dos, uno, dos. Yo pues iba, uno, dos, tres, cuatro, ocho. Bueno, y ahí voy, hermanas. Ay, casi me desgarro de la, de la, de la garganta, yo con mis gritos. ¡Atención! ¡Ah! ¡Corte otra vez! Más fuerte, más grueso. ¡Varonil, por favor! Ay, dije yo, ay, este, ¿por qué me dice varonil? Pues, soy varonil. ¡Atención! Bueno. Pues, ¿qué van ustedes a creer que pasó en plena filmación? Que entonces ya se hartaron, yo creo, ¿no? Pero no les quedaba de otra, pues ya me tenían ahí hasta con los manchones en la cara ya, maquillada y vestuariada y todo. Que entonces dice el que daba los gritos. ¿Ya ven que esos que dan los gritos? Aparte, desde quién sabe dónde, y ahí están. ¡Oh, cinco, cuatro! No sé qué. Y unos gritotes que me dice el viejo ese. Ay, no me cayó tan gordo. Dice, este, a ver, ya, tú nomás mueves la boca y yo voy a decir todo. Pero ya, neta, el titito. ¡Ay, dije, qué feo! Pues, si sí me puede... No, todavía le dije, pues, si sí me puede salir como quijos. No, pues, si yo soy muy profesional, pero ahorita vengo mal de la garganta. Y entonces le dije, bueno, está bien, señor, lo que usted diga ya, pues, yo estoy aquí para servirles, ¿no? Soy una profesional de la actuación. Sí, sobre todo. Dice, ¿y cómo es? Dijiste, ¿y Milce? Tu ex. Cortés, dice, Giorget, eres la diva del espectáculo mexicano, haces feliz mi día, me caes bien, productora. Pero por Alex seremos rivales de amor. ¡Ay, güey! De nuevo, feliz cumple. Gracias, doctora. Y se la espinosa, dice, muchas felicidades a don Alejandro, que Dios lo cuide siempre. Un abrazo desde Saltillo. Gracias, hermanitas. ¡Bravo! Mayas World, Claudia Martínez Girón, dice, Cachubis, feliz cumpleaños, don Alejandro, le mando este pequeño donativo. Saludos, Roxius, este, Risa Calambradora, te quiero, besos a todos, muchas gracias. Y Teresa, bravo, también anda por aquí, muchísimas gracias a todos. ¡Bravo! Bueno, pues ya entonces, que ahí me tienen. Y entonces ya empieza otra vez, cinco, cuatro, tres, dos, y yo empiezo. No abras tanto la boca, di la palabra normal, porque se ve exagerada. Ay, bueno, pues yo dije, pues como va a gritar el señor, pues yo qué culpa tengo, ¿no? Entonces ya. ¡Ay, nietos! Así, ya sabes, ¿no? No muevas tanto la cabeza, no es necesario, es una orden nomás de un soldazo. Ay, bueno, dije, pues pueden tener más movimiento, más flexibilidad. ¿Para qué ser así, no? Yo dije, yo dije que. No, me gusta la rigidez. ¿Qué tiene de malo que un soldado, pues, sea más, como más explosivo? Más sueltito. Pedro Pablo, gracias, dice, Gigi, mi pareja es soldado del Army. Ay, hermana, infeliz, ¿no tienes un cuñado, hermanita? Dice, se está haciendo de la risa, hermana generala. La sospeñida. Ay, me lo vas a tener que prestar para que me enseñe cómo debo gritar. ¡Soldados, hermanas, listas, a correr! Bueno, pues ahí me tienen moviendo, bueno, hasta que medio salió. Bueno, lo de la boca ya estaba. El problema vino a la hora de, miren, empezar. Ay, otra vez. Yo nomás veía que le decían al pobre señor que me llevó. ¿Y esta jota de dónde la sacaste? Si necesitábamos hombres machos. Porristas. Ah, ay, de veras, me hubiera llevado un día de porrista abajo con unas motas. A la una, a las dos. No, pero por las panitas blancas, no. Ay, ¿qué? Ay, hola. La güera Villarreal dice, siempre me haces el día. Gracias a ti, mis dos meses en el hospital no fueron tan amargos y me ayudaste a la depresión por haber quedado en una silla de ruedas. Ay, hermanita, échale muchas ganas, por favor, vas a estar bien, ya verás. Échale ganas y no te andas deprimiendo ni nada, ¿eh? Todo va a estar bien. Bueno, el caso es de que ya, oigan, pues no tuvo que llegar una de las personas que estaba ahí para enderezarme los hombros. Yo cuando sentí un jalón, ay, qué fea, así que ay, ahora me van a desgraciar los hombros, los codos, la columna tan derechita que la tenía. Bueno, y me empezaron y la cabeza, así cuando yo sentí unos jalones. Hagan de cuenta como el del, como el del Super City, pero esto era en una filmación. Unos jalones que me dieron. Imagínate cómo lo sabías, ya desespera. Sí, ya estaban hartos, pues yo era la única jota de todo el grupo, éramos como 40 o 50. Bueno, pues ya entonces como quiera me dijeron, ya te sales corriendo rápido, así, rápido. No, no muevas tantas las cosas, derecho. Y tuvieron que poner al que estaba al lado, a ver, hazlo tú. Y ahí va el otro, ¿no? Y así como, ay, dije, ay, se ve re bueno. Y lo que sea de cada quien, es para protagonista el muchacho. Tú ya estabas en ligue. Y yo ya estaba diciéndole mis generales. Karen J. Álvarez, gracias, hermanita. Dice, estoy en mi cuarto y desde aquí escucho las carcajadas de mi mamá viéndolos. Saludos desde Campeche y saludos al Philips, el extraña. Gracias, mi Karen, salúdame a tu mami, por favor, besitos. Y a tu novio, también no te hagas, hermana. Bueno, pues ya entonces resulta con que ya pasó este, pues llega ya el momento, ¿no? Yo creo que ya dije, ay, ya está, pues ya después le metemos un efecto. Sabrá Dios, ¿qué dirían? Si ya es listo para grabar. No, no, para no hacerme sentir tan mal, dicen así a todo, a todo. Por favor, todos en personajes soldados, son soldados. Ay, no soldaderas, ay, hermana, yo qué más. Bueno, pues dijimos, bueno, pues vamos a triunfar, ¿verdad? Y todavía, este, el que estaba atrás de mí me hace así, como, échale gana. Échale galleta. ¿Cómo, cómo diría Teo? Pues échale galleta, tú puedes, ¿no? Saludos, don Teo. Saluditos, hermana. Bueno, pues ya que viene tú, el que empieza la filmación. Y yo con unos nervios, porque dije, y ahora donde se me olvide, ahora donde corra jota, ahora donde no, donde me agacho, me encurve o eche más hombrosos de lo que debo de echar. Ay, Dios mío, qué voy. Bueno, dije, ya que sea lo que Dios quiera, si me corren, que me paguen mi día como en la otra ocasión. Y que empiezan, y empieza aquel, ¿no? Ya saben, el primero, con sus gritos así fuertotes y así, y no sé qué, y ya, y que corren, y que salen todos bien parejitos. Ay, yo por estarlos viendo hasta me desconcentraba, así se me iban los ojos. Ay, Dios mío. Bueno, y ahí va el otro. ¡Cuánta merca! Ah, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y ahí van, y ya me tocaba. Y que empiezo yo con... Pues que era vestida del, ahí del Butterfly, oigan, haciendo a Amanda Miguel. Él me mintió. Así yo, hermanas. Pues hay que salimos corriendo. Ya cuando yo iba corriendo, dije, ay, creo que me salió muy bien. No dieron corre. No, y ya, y se siguió la otra fila, y ahí van atrás de mí. Y ya, entonces, este, yo te voy así como volteando a ver a todos, como diciendo, pa' que vean, me costó trabajo, pero lo hice. Ya en perra. Y que gritan, ¡se repite! ¡Ay, Dios mío! Dije, ay, no, Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí? Ay, ya, yo ya estaba hasta el gorro. Dije, total, ni me voy a ver a la hora que pasen la escena, ya que me corten y ya. ¿No? Y ahí vamos otra vez a grabar. Bueno, fueron como cuatro veces, oigan. Cuatro veces. Y entonces, ya después, este, ya salió el otro, y el otro que se veía bien buenote, el mero, mero, ¿no? El protagonista y todo, y yo echando ojo y demás, bueno. Pues ya después de que terminaron, dicen, bueno, a ver, este, vamos a hacer nuevas filas. Dije, ¡ay, otra! No, yo en Luis Miguel en la incondicional. Otras filas, este, ya empiezan a nombrar. Tú, 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 para acá, no sé qué. Tú, 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 para acá. Tú vas a hacer acá, por acá. Ya empezaron a decir. ¿Y qué creen? Que a mí me dijeron, tú ya cortas. Gracias, estás a cobrar y ya te puedes ir. Muchas gracias por tu participación. Fue muy buena, muy bonita. ¿Ya me puedo quitar esto? Sí, claro, ya. Y desmaquillate, porque llevas mucho, mucho maquillaje en la carita. O sea que ya te dijeron, gracias por participar. Jota, ridícula, desfigurosa. Nada más nos estás arruinando. No, y me, nada más faltaba que me dijeran, y las pestañas no las dejas ahí al lado, por favor, en su cajita. Ay, no. Y ya, entonces ya pasé a cobrar mis, mis dolaritos, porque fueron dolaritos. Y este, y todavía me dice la, la muchacha. Este, una señora, cuando me pagó, me dice, no te preocupes, mijo, este, así son las primeras actuaciones, pero poco a poco fuiste mejorando, y te quedó muy, muy bonito. Ay, gracias, hermana, va, va. Y le dije, ahí me avisan cuando salga la película para verla. O cuando necesiten a otro. O cuando tengas llamado. Ese fue un paso por Hollywood, como Salma Hayek. Ah, pero eso sí nadie me cuenta, eh. Ya se los dije, como gigos, ¿no? Gaby Estrada dice, feliz cumpleaños, don Alex, desde Atlanta. Muchas gracias, dice, es para los tacos. Después del en vivo, ¿y dónde está Felipito? Ah, ya, Felipe, ya lo lanzamos hace ratito. Este, ya iba a dormirse porque estaba muy cansado de haber estado en el hospital hoy todo el día. Roger Baliz, dice, un donativo para mi sargenta favorita. Feliz cumpleaños, don Alejandro, y un fuerte abrazo para la productora. Gracias, hermanitas. Muchas gracias. Oigan, bueno, pues esa fue mi historia. Ay, no, ya. Yo después de eso dije, creo que mejor me convierto en youtuber, porque ya de actriz ya me harté. Puro quemadón, nada les gustaba de lo que yo hacía, oigan. Yo que le ponía el corazón. Anet dice, Gigi, me tienes llorando de la risa y con dolor de barriga. Ay, hermana, no te vayas a miar. Dice Alex, nuevamente feliz cumpleaños, abrazos y besos a mi Rosy guapa. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Dice Ana Laura Pérez Martín, se te iban los ojos como a la Lady Moon. Pues así, hermanas, para que vean que todas las regamos en algún momento. Dice Minosca María y Jorge, debiste haber hecho casting, pero para la jaula de las locas. Ay, pues sí, hermanita, pero nadie me... No, pues lo dirán de broma, pero sí me traumé. Dije, ay, no, mejor ya ni voy, ya pa' qué le ando insistiendo. Luego no me voy a ganar uno de los personajes como los que hacía Don Pedro Infante. ¿Y yo qué voy a hacer? Imagínense, ay, no, 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 no. ¿Qué es de las motos a toda máquina? Ay, yo voy a ir a colgar de las motos. Ay, no, 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 esto me hará... Oye, yo en una moto y subiendo la pierna hasta acá. Mi pierna cruzada. Y luego, vaya, ay, ay, agarrando la moto de tubo. Pero bueno, estas son las historias, hermanitas, que les puedo contar. Dice el Tony Space, se perdieron de una gran estrella. Los Oscars nunca me tendrán en sus manos, pa' que se les quiten. Huevos de King Kong, feliz cumple Don Alejandro Carita de Gepetto. Ay, sí te pareces a Gepetto, Don Alejandro. Dice el perro de Zumta, Gigi, también saliste corrida de ahí. No, hermana, no salí corrida, nomás cortaron mi personaje. Ya ven, me pasó como a Edith González cuando la cortaron en rosa salvaje. Así, igual, le dijeron, tú abre la puerta ya, cuando la cierren ya es otra. Ya punto. Pero bueno, pues esa fue mi historia, espero que les haya gustado, porque ahorita la recordé igualita. Juan Carlos Berre dice, cursientas, ¿dónde anda la bota? Y felicidades Don Alejandro, Gigi, mi prima cumpleaños también. Mándale una hermana y se llama Al... Al... Alma, saludos, hermanita Alma, feliz cumpleaños. Qué rico. Muñoz Sisters dice, por hacerme reír, general, te ganaste para tu refresco. Ay, muchas gracias. Júrala, generala. Ay, no, no, no. Ahora dice Edwin PBC, George era la corneta del general. Pero a ver si a una la ven que llega quebrada desde un principio, pues digo ya, te dicen, ay, te gustaría ser rielera, ¿no? Yo soy rielera y tengo mi Juan. Así yo. Ponte trencita, reina, ya no pasa nada. Pero, ay, bueno, todavía me meto. Bueno, ya ni vi al señor ese para darle las gracias. Miren, Roque, cómo te está viendo. Verdad, mi amor. Ay, donde esté, donde esté, señor. Le mando muchos agradecimientos por el apoyo brindado. Bueno, ahora, bueno, pues sigue la productora y el de don Alejandro que van a contar su historia de amor. 50 años de, de, de bodas de oro. A ver, cuenten, ¿cómo se conocieron? Ay, imagínense dónde se conocieron, que les cuesta trabajo, ¿eh? Ándale, ale, platícanes. Ándale. A ver, yo ahorita te voy ayudando, por si se te olvida algo. Es que hay datos que no recuerdo. Ah, sí. Pero el Dios los tiene bien presentes, ya ves. Miren, les voy a dar yo una adelantadita de que vayan contando, fíjense. Ah, bueno, todo empezó, esta historia de amor empezó un día de mi cumpleaños, ¿eh? Fíjense, les voy a decir por qué. Porque resulta que un día de mi cumpleaños me dice, este, o sea, acá la otra que se andaba tronando los dedos, porque no tenía trabajo, ya no tenía dinero. Hagan de cuenta que estaba en la cuarentena. Entonces un día me dice, ay, acompáñame, este, en la tarde, ¿no? Dije, ay, yo creo me va a comprar mi pastel, o sabrá Dios, ¿no? Dije, ay, pero si anda peor que yo, ¿cómo le irá a hacer? Dice, este, le dijo, ¿y a dónde vamos a ir? Y me dijo, este, es que voy a ir a verlo de un trabajo. Le dije, ay, pues al trabajo se va sola, pues voy a verlo tú. Me dijo, no, ahí no hay problema, ahí puedo ir acompañada. Ah, bueno, pues vamos, ándale, pues, para no quedarme aquí, ahí vamos. La Vero López dice, qué gusto ver a Rosia, don Alex, acompañándote, me tienes muerta de risa, corjito. Feliz cumple, don Alex, y ánimo al Philip. Sí, gracias, hermanita. Gracias. Leti Castillo dice, chiquita, escúchame mientras lavo mi baño y ya está reluciente de limpio. Que le está taguita, ya viene a gusto. Ginger Bonnie dice, hace rato le di un donativo y ni un pedo me echaron, pero ahí les va otro. Ay, hermanita, entonces fueron dos peditos, gracias, hermanita. Ahora dos peditos. Ginger Bonnie, besitos. Gracias. Gracias, Ginger. Bueno, entonces, ahí vamos, ¿no? De madre ardiente. Bueno, yo ahí voy de madre ardiente, esta ya se ven, iba en falda, este, recta, en saco. Y bueno, peinadazo, tacones. Las medias. Porque aunque la vean hombruda y eso, pues sí llegó a usar tacones de aguja, ¿no? Muy bonitos. Y media de la juvenil, si hay. Sangre de pitón. Bueno, y ahí vamos, y llegamos a un lugar que decía, ¿qué sindicato qué? Único de trabajador. Ay, ahora síndica, qué horror. Guami. Y bueno, entonces llegamos ahí a ese sindicato y había mucha gente. Le dije, ay, ¿cómo vas a pedir el trabajo si hay muchísima gente a quién le van a dar? Me dice, no, porque son varias plazas. Ella en profesional, ¿no? Ah, bueno, pues está bien. Dije yo, quizás ahora Dios como es aquí y yo no sé nada. Y de repente me dice, espérame. Ella allá en segura. Ajá. Y se pasa hasta delante de una fila. Le dice, oye, acá va la fila, Rosa María. No, acá, eh. Ah, bueno. Ya se metió. Y yo veía que le pedían datos y todo y apuntaban y así, ¿no? Bueno. Ya regresa y me dice, ya estuvo. Le dije, ¿cómo? Dice, y Milce Cortés otra vez, dice, productora, soy hetero, pero de verdad eres una mujer muy bonita y guapa. Obvio, la reina hermosa es Gigi Carvajal. Ay, todo por quedar bien. Espejito, espejito. Ay, bueno, gracias. Bueno. Entonces ya, ¿no? Le digo, bueno, ¿y a qué fuiste o qué te preguntaron o de qué se trata? Le dije, pues dice, hay mucha gente. Dice, es que hay varios puestos. Mira, hay esa bolita. Hagan de cuenta una bola así de cristal como la que uso para mis trabajos. Dice, en un lado están los puestos. Y en otro lado están los participantes. Le dije, y luego, pues es un sorteo. Ya si gano, pues yo me quedo el trabajo. Ay, dije, qué modernos son, ¿no? Y eso que estamos todavía, ni al 2000 llegábamos. Bueno. Pues resulta con que me digo, le digo, y hay mucha gente para el puesto ese que tú vienes. Me dice, ¿qué crees? Le digo, ¿qué? Le digo, dice, que estoy yo sola. ¿Cómo tú sola, Rose? Dice. Como tú ahorita, como perra. Como yo en mis 15 años, ¿no? Sola como perra. Le dije, ¿tú cómo sola? Dice, pues soy la única que viene por el puesto importante. Ay, le dije, y eso, ¿y a qué hora va a ser el sorteo? Dice, a tal, o hagan de cuenta, 6 de la tarde. O 5, o 5 era. O 5 era. Era las 5. Y hagan de cuenta que faltaban 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Les dije, ¿y si no llega nadie? Pues ya en automático, ya no hay sorteo, es mío el trabajo. Pues sí, porque no había nadie más. ¿Y pagan bien, Rose? No, pues es un dineral, es de los mejores puestos. Y es un contrato por un año. Y bueno, me empecé a dar todas las regalías que llevaba el contrato. Me dije, ay, no, Dios mío. Pues no, yo todavía le digo yo, ¿no? En tarolas. Le dije, ay, pues ya faltan 10. Bueno, 9 minutos. Se me hace que tú me... Le dije, bueno, 9 minutos. Le dije, ay, ¿a quién va a llegar? Le dije, aunque venga llegando en el metro, ya no alcanza a llegar aquí. Bueno. Le digo, dame un abrazo de felicidades. Y hoy nos abrazamos, ¿no? Y todavía le dije, con tu primer sueldo me compras mis regalos de cumpleaños. Yo entiendo que ahorita no tienes. Dice que sí. Bueno, ok, está bien. Y ahí estamos, ¿no? Y ya saben, el reloj. Faltan ocho, Rose. Ay, sí. No, no va a llegar nadie, ¿verdad? Me dice. Le dije, ay, no. ¿Cómo va a llegar? Le dije, ay, tú también. No estés invocando a nadie. Tú quédate tranquila. Ahorita ya pasas a firmar tu contrato. Bueno. Faltan cuatro, Rose. Ay, no, bueno. Ya que pase el tiempo. Ah, deselera. No pueden empezarlo antes, le dije. Dice que es en puntito. Ay, bueno. Le dije, ¿y qué tal que empiezan con otro puesto? No, es ese. Es el principal. Ah, bueno, está bien. Oigan. Dos minutos. Y en eso que entra alguien. Y entra alguien. ¡Adelante! Gritaron. Y ahí entra un grandulón así gordote que al que se enganzaba. Ver de todos lados. Como el Paul Stanley. Y entonces entra, voltea a ver para todos lados porque ya también se las sabían. Son mañosas estas, ¿no? Esas del, ¿cómo se, cómo dijiste que se llama el qué? Del sindicato. Del sindicato. Son mañosas. Entonces ya entra, voltea a ver a todos y que vea acá la araña. Ros, le dijo. Hola, Gilberto. ¿Cómo se llama? Ulises. Ulises. ¿Cómo estás? Y veo que esta se empieza a poner roja, roja. Ay, pues aquí, ahorita te saludo. Dice, voy a registrarme. Ándale, ándale. Sí, porque ya, ya va a ser la hora. Le dice. Y se va, ¿no? Y le digo. ¿Y ese qué? Dice. Se me hace que viene por el mismo puesto que yo. Pues sí, porque estaba con la misma persona. Le digo. Le digo. Ay, no, no creo. Tú también eres muy negativa. Espérate ahorita. Bueno. Ya se regresa el inventado Ulises. Y entonces le dice. Ya me di cuenta, Rose. Y le dice. Este. ¿De qué? Que nomás somos tú y yo. Y le dice esta. Ay, entonces vienes por el puesto de no sé qué cosa, ¿no? De ejecutiva. Ajá. Y entonces le dice el otro. Sí, ya vi tu nombre ahí. Ay, no, bueno. Dice, sí, pues ya a ver qué pasa ahorita. A lo mejor hasta hay dos plazas. Le dijo esta. Le dijo. No, es una. Nada más una. No, no hallaba ni cómo. Asegura. Y bueno, que viene el santo trancazo. Oigan. ¿Qué creen que le dijo el inventado ese Ulises gordo? Que le dice. Pues ya va a empezar el sorteo. Este. Lo único que te puedo decir, Rose. Que gane el mejor. Y esta, miren. Ahorita. Bravo. Y risa y risa. Y bueno, muda. Muda. Así roja, roja. Y chupada. Así horrible. Y le dijo. Pusí. Ay, ahora pusí. Y yo todavía atrás. Como apenas empezaba el eso de la brujería. Todavía le empecé a decir. Ahorita te va a fallar Ulises. Te va a fallar. Pero porque saliste como una tonta. Salí como lamentada Micaela. Y ya que, oigan, que empieza puntualito y que sacan la bola esa y que empieza la mujer esa. Y por el puesto de ejecutiva con un sueldo mensual de no sé cuántos miles de pesos y un contrato por un año que además incluye no sé qué y despensa y bonos y no sé qué tanto. El ganador es dos bolitas ahí. El ganador es... ¡Ulises! Ya le dijeron que gane la mejor. Voltea a esta y el Ulises te va a voltear y le dice. Ni modo, pa' la próxima. Enterra a la gorda. Y se fue la gorda a firmar el contrato. Oigan, son fregaderas. Ya llevábamos 15 minutos esperando. Bueno. Y entonces yo que iba a saber qué más seguía. Y le dije. Entonces que ya no te van a dar contratos. Dice. Agua, Rose. Dice. Este. Ya vámonos mejor. Dice la Rose. ¿Qué tienes ahí? Mi clínica. Ay, de creer que es un hueso. Este. Dice. Dice la Rose. Ya vámonos. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Bueno, pues ahí nos fuimos, ¿no? De madre ardiendo. Y ya. Y ahí vamos camine y camine como madres, este. En, en, sin protección. Y le digo. Y como, ¿cuándo crees que vuelva a haber otro? Los sorteos. Y dice. Yo creo que como en seis meses. Bueno. Pues ya pasó el tiempo, ¿no? Ahí empezó la tragedia. Ay, ahora la tragedia. Luego, fíjense. Me dice después. Ay, tengo que salir a tal hora. No sé qué. Y eso, ¿a dónde vas a ir? Ay, tengo otra cita. Allá mismo. En los sorteos. Ah, bueno. Pues que te vaya bien. Dije. No, yo no vuelvo a ir a hacer el ridículo. Ay, es que vaya a esta. Pues yo qué. Y ahí fue. Quién sabe para qué puestos era. Pero ahí fue. Y entonces resulta con que ya. Era de pura ejecutiva. Ah, sí, en ejecutiva. Claro. Y que entonces regresa, oigan. Y uy, con contratazo. Sí. Que había firmado. Pero pues es que eran cinco plazas y llegaron tres personas. Ay, sí. Ya que no le tocara esta Lela, Boba, Ida. Con esa mala suerte. Bueno. Pues resulta que entonces entró al trabajo. Y el trabajo era en una tienda departamental. ¿Qué hacías en la tienda departamental? Era jefa de departamento. Ah, era la jefa. Sí, era la jefa. Entonces, ¿qué hace a la jefa? Andar supervisando que todo su departamento estuviera, pues, corriendo perfectamente. Que todo estuviera limpio. Que todo funcionara. Que hubiera todo lo necesario para el cliente. Y todo lo tenía muy bien. De hecho, el problema fue cuando la pusieron en salchichonería. Fíjense, nada más lo que es ser naquito. Beverly de Peralvillo. Pero, fíjense, la ponen en salchichonería. ¿Qué puede tener de complicado estar en el refrigerador? A ver, acomódame la salchicha de este lado, de este lado, el jamón, el suan, el food, el no sé qué, el peñaranda, el no sé qué. ¿No? Los caros, los baratos, el queso, el panela, manchego, todos, ¿no? Bueno, pues, ahí ella tenía puesto su, su, este, su refrigerador, ¿no? Y ahí tenía los que cortaban y todo. Y ella ahí supervisando en medias en tacones. Y resulta que un día llega una clienta, ¿no? Oiga, me da medio de tal jamón así asado y me lo corta el rececito porque lo voy a hacer en no sé qué cosa, una ensaladita con ese jamón bien rico. Ay, me fascina lo gourmet y todo. Y estaba la productora, ¿no? En jefa, revisando que la atendieran bien y todo. De repente, su mirada se va así hacia donde estaban cortando el jamón y casi enfurece la productora, ¿no? Pegó un grito. ¡Espera! Gritó. Ay, el pobre que estaba, miren, estaba apenas. Y se quedó así. ¿Cómo se le hubiera dicho? Se quedó en garotas en él. Ajá. Bueno. El otro dijo, ay, pues, ¿qué será, no? Y entonces que agarra y le dice, dale de aquel jamón, no le des de ese. Y que le quita la pieza, esa otra esa que son como 10 kilos, o no sé cuántos. Y que se lo agarra y que se mete allá a la bodega, ¿no? Donde tienen todo guardado en las tiendas esas. Bueno. Y el otro se quedó, ¿no? Yo me acuerdo, porque ese día yo también fui a comprar esa tienda que me hacían descuento. Y yo me acuerdo que estaba ahí y la muchacha dijo, la señora, dijo, no, 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 no me des de ese. Dame del que yo pedí. Y es que me dijo la supervisora que no, que de este. No, quiero de ese, punto, dámelo. Bueno. Y ya. Y esta ya se había ido con la pieza que con trabajos podía cargarla. Pasó. Ya yo me fui a mi casa y todo. Y un día platicando con ella le dije, oye, de veras, ¿y por qué hiciste aquel grito tan feo? Le dije a mí, hasta me hiciste brincar que no podían dar el jamón. Yo dije, me dice, ay, no, pues es que no sabes. Dice, antes no nos metieron una demanda. Le dije, ¿por qué, Ros? Dice, pues porque el jamón ya estaba echado a perder. Ay, no, no me digas. Le dije, ¿ya olía feo? No, cállate, tenía hongo. Le dije, ay, ¿cómo? 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 Y entonces le digo, ay, pero ¿cómo se le hace el hongo al jamón? Pues así, ¿cómo se le hace el hongo? Dice, ya estaba todo verde, 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 así de la... Y tenía como puntos, así el jamón horripilante. Le dije, ¿y qué hiciste? Dice, regresé todo y ya me peleé con el proveedor. Ella, pero así, porque ella era ejecutiva de una tienda departamental. Y le digo, ah, pues está bien. Dije, pues qué viejos tan puercos, ¿no? Dice, soy, quién sabe. Bueno, pues ya otro día llegó con su cara de oso. Que porque fue el mero, mero el que le... De los proveedores, el mero, mero el que vendió el jamón y que le dijo, a ver, ¿quién es la que es la jefa aquí? Y, ¿no la señorita aquí presente, doña Rose? Y ahí sale con sus pelos de bruja, ¿no? Dígame, soy el proveedor del jamón, no sé qué, ¿no? Ah, es usted, el puerco. Ay, ¿qué le dijo? Ay, perdón, señora. Usted es el puerco, el que nos está mandando un jamón echado a perder. ¿Qué, cómo es posible? A ver, cómaselo usted. A ver, denle una rebanada del que tenemos ahí, que se lo coma. Le dan la rebanada al proveedor. Y el proveedor se lo come. Pues está muy rico, me va a disculpar. ¿Cómo va a estar rico? ¿No lo está viendo? Mire, hasta se le pegó en el paladar, señor. O sea, parece que come pasta. No, que no. Bueno, pues no resulta que era del jamón que este, que es gourmet, que es ese, no sé yo cómo se llama, porque esas cosas no me gustan. Pero que se ve verdoso, como, y que ese es su chiste, que le ponen condimentos y no sé qué tanta cosa. Y se ve por eso, de ese color, como si tuviera hongo, pero no es hongo. Pues aquí a la naca que le dice el proveedor, ¿qué usted nunca ha comido de eso en ensalada, señora? ¿Y qué le dije? Pues no. Yo como pechuga de pavo, le dijo ella muy seguro. ¿No pasa eso? Bueno, le han puesto una cagotiza a esta, ¿eh? Pero por Lela, porque si no sabes, pregunta. Pero bueno, pues estaban en esa discusión con el proveedor, cuando de repente ve entrar así del estacionamiento, un hombre espectacular. Que venía entallado con pantalón de colores, bigotazo, así enorme, ya saben, y sus chinotes así. No, no traía bigote. Sí, sí como en la boda, donde puste. Rose, sí, ya andaba. Y que lo ve y que empieza a echar sus altas la Rose. Ahí entro. Y hasta dejé al proveedor. ¿Sabes, proveedor? Pues ahí deje su jamón cayendo a mí, ¿qué? Me da igual, yo ni me lo voy a tragar. ¿Y qué se va? ¿No se hizo la parecida con don Alejandro? Hola, ¿tú eres nuevo? ¿O eres proveedor? ¿Te vas a mal? ¿O eres proveedor? ¿O eres proveedor? Le dijo. Ay, no. Porque por ahí no entran. Y el otro que se pone nervioso, ya ven que cuando se pone nervioso le hace. Ahí, ahí está. Ah, sí, me comentaron que ibas a llegar. Pásale bienvenido y no sé qué. Ni iba a trabajar con ella. Esta estaba inventando. Él iba a otra cosa. Él era de otro departamento. No era mi hermano. Ah, ¿ibas a verlo? Todavía ni el trabajo. Ella le consiguió el trabajo, de hecho. No, yo no. Yo no. Bueno. Pero por mí se quedó. Lo que les tengo, sí, lo que les tengo que decir es mañosa esa, pero les tengo que decir algo. Que resulta que mientras don Alejandro empezaba a trabajar ahí, empezaba a hacer sus migas y que esta andaba coqueteándole, resulta que esta se metía a la bodega con otros. Ay, ay, dicen que hay videos de allí. Ay, no, cada rato tengo que ir a la bodega, que ya se la veo. No se falta mercancía. Sí, ya tengo que ir a sacar. Oiga, es que yo voy por ella, yo tengo el carrito, no sé qué, que yo la traigo, porque yo la escojo. Yo sé lo que se vente. Y ahí iba. Ahora, ahora se la bodega de la jefa, ¿con quién? Eso sí sabrá Dios. Yo no se los voy a decir. Ay, yo no. Ya era hotel esa tienda, no, si hablara esa tienda. Bueno, con eso termino el tema. No tuvieron que cerrar la tienda, se fue a la quiebra. Ahí es donde comenzó el amor de la productora y de don Alejandro. Así de sencillo. Muy cierto. Dice Ferregui, es rápido, echando los perros la producir, pues. Ah, sí, debe de ser. Pues como ya le urgía casarse, dijo, ay, ahorita, ahí viene un posible candidato. Era una única casadora. Ay, ay, una casadera. Elizabeth Messer, dice, ay, casi me mueve la risa. Pues así fue, hermana, es una cusca esta. Ay, no, qué horror. Fui una cusca. Dice Curaico, bien jefa la productora. Dice, se agarró el que le gustó. Pues no le gustaba, pero dijo, este yo creo que sí me puede hacer iris. ¿Cómo eres mismo? Ana Laura Pérez Martínez dice, puro quemadón, Gigi, pobre de mi productora. Gracias. Ay, pobre, pues sí es mañosa la vieja. No la conoces. Oigan, este, dice Hilda Galaf. ¿Pero en qué año fue eso? Ay, ay, me pregunto, hermana. Ya va a empezar. Apenas empezaban a usar las tiendas de autoservicio, tú dirás. Apenas empezaban a usar las medias de color. Ah, sí, porque también usaba las medias de, hagan de cuenta que llegaba Platanito. No, era Platanito. Platanito. No, me faltaba el cabello de solo. No, era Platanito. Imagínense, unas medias rojas con una falda azul. No, no, shortcitos. Ay, hora de shorts. Sí, yo andaba de shorts. Párate para que te vean, para que se den una idea de cómo ibas. No. ¿Y te gustaba con esos shorts? Sí, eso fue lo que me cautivó. Y ahora que la ves de militar, ¿qué opinas? Me comió más tarde. Tomó un rumbo equivocado de los dos. Ay, no, qué horror. Se gustó. Puros quemadones. Ahora se listó. Oigan, bueno, pues esa es la historia. No sé si los involucrados quieran agregar algo más. Fue la mejor historia de mi vida. Ay, contestaría las otras. Ay, no. Déjenle marcar al Fernan a ver si contesta. Para que él nos platique sus historias. Sí, mientras leo unos mensajitos. A ver dónde está. A ver. Ay, no, pero espérate. Espérate. Espérate, Fes. Cámbiale. A ver, Lupita García, puras mentiras. Cuenten la historia verdadera. Ay, ahora, que fue así, hermana. Oye, ¿por qué no quieres creer que fue así? Ay, no, bueno. Ahora ya, mentirosas. ¿De dónde me iba a sacar yo esa historia ahorita? De lo que dice Cinti. ¿Qué dice? Dice, se me hace que hoy sí cena a don Alex. Ay, pues. Con el Fernan, tú dirás. Miren, ahí está el Fernan. Hola, Fe. Saludos. Saludos, Fe. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Ah, sí, te ves, pareces enano. Ay, no. Pues estoy sentado. Ay, yo ahora estoy sentado. Recarregado bien a gustito. Ay, ¿estás sentado? Pues siempre te veo así parado. ¿Cómo la llama? ¿Qué? ¿Siempre sí te mocharon el pedazo o qué? ¿Por qué? No. No, todavía está. A ver, levántala. A ver. Ay, ve cómo. Espérame, a ver. ¿No traes calcetubos? ¡No! ¡Ay, qué eso! ¿Cuál es la buena? Esa es la otra. Ay, ¿cuál es la buena? Ya no se ve cuál es la buena y cuál es la mala, tú. Me dan dos pies izquierdo. Creo que la operación fue para cambiarte los pies. Dijeron, ay, acá nos hace falta un derechito. Ay, no. Y te pusieron dos izquierdos. Ay, me sobran unos zapatitos que ya perdí el otro. Si te sirven. Como futbolitos. Ándale, sí. Ay, ¿y qué haces, Fernan? ¿Ya te enteraste del amor de la producer? Oh, está muy interesante esa historia, eh. Muy, muy de la Rosa de Guadalupe. No, dice aquí. Sí, Jimmy MP, Rosy Panini. ¡Ay! ¡No! No. Esta era peor. Y ahora nos espantamos de la otra, pobre. Fue maestra de la Panini. ¡Ja, ja, ja, ja! Fue la alumna que salió exenta de su grupo. ¡Ay, no! No, y luego cuentas cuando andabas con casados. ¡Ay, bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! Todo tienes que decir. Bueno, son otras historias. Sí, ya son otras historias. Bueno, ¿y tú, Fernan? ¿Qué nos cuentas, hermana? ¡Fernan! ¿Qué quieren que les cuente? No, que estaba en la terapia, me estaban dando la terapia. Esta semana ya no me la van a dar porque resulta que el viernes el tetapeuta, el último paciente que atendió, resultó con COVID el lunes. Le avisaron. ¿Y a ti cuándo te atendió? A mí me atendió el viernes en la mañana, temprano, a las nueve. Pero él, el último paciente que atendió fue como a las tres, yo creo. Pues dicen que tú fuiste el que le dejó el COVID al último. ¡Ay, no! No, y ahorita pues lo suspendió. Nada más me mandó, este, pues ejercicio y terapia para ser acá en casa. Porque lo que me estaba dando, pues, sí me estaba funcionando. Estaba bien, estaba buena. ¿Qué te estaba dando? Traía un aparato para dar, este, descargas eléctricas. O sea, son tres este tipo de descargas las que estaba, me daba y aparte me daba un masaje des contracturante y me apaga ejercicios. Ah, pues para descargas eléctricas. Yo tengo aquí dos tubitos, agarras uno de cada lado y ahí. Me estoy comenzando. ¡Ja, ja, ja! Si quieres, yo cobro más barato, Fernan. No, pues como los toques-toques de las cantinas. Por eso. Eso tenemos aquí. Verás, si no las estiras, si se trata de estirarla, yo me encargo. No, como olvidarme de esos toques-toques, ¿eh? ¿Te los daban? Pues aguantaba hasta el nueve. ¿Te los daban, George o qué? No quieres un toque. Pero unos cachetadones. Un toque-toque. ¡Ja, ja, ja! No, gracias. Alguien que dicen que ya eres pasiva, hermana. ¡Ja, ja, ja! Y ahora ya se volvió el George activa. Ya. ¿Cómo ves? Ya es la generala, la soldera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ya regresé a mis orígenes. ¡La sosteniente! ¡Sordes jefe! ¡Sí! ¿Cómo? ¿Sordes qué? ¡Sordes jefe! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hielo, bobo, hilo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿y qué estabas haciendo ahorita? Pues bien, Dolos. ¡Ay, que al menos! No, pues si tienes mucho que hacer. ¡Ja, ja, ja! Bien como tú. Bueno, pues, este, ¿cómo se llama? Felicita al don Alejandro que está cumpliendo. Ah, sí, siento, don Alex. Felicidades, un abrazo, don Alex. Gracias, Fer. Muchas felicidades. Gracias, gracias. ¿Crees que todavía le funciona a la productora o ya está dando de sí? Híjole, pues no sé. Los veo muy contentos, ¿eh? Claro, somos muy felices, Fer. Ahora que anda la productora con corte de Madaleno, creo que le gusta más. Mira. ¡Ay, no, qué horror! Digan, por favor, que está mi corte muy feo, por favor. Mira, de un lado parece que trae barbas y de la otra, mira, la otra más corta que... ¡Ay, no, Ross! Vete, mira, ahí tengo unas tijeras, si quieres, mientras termina el programa. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo me acaba? No, pues, parece la noche buena, pero ya cuando se le caieron las hojas... Ok, pues ya nos vemos, Fer. Vamos a partir el pastel. Cuídate mucho, Fernan. Cuídense, un abrazo. Saludos a todos. Felicidades, Alex. Bye, Fer, gracias. Cuídate, Fer. Estoy bien. Que enséñes el cuerpo. Ya has de estar todo panzón. No, ¿cuál? Mira. Ay, pues, ve el panzón o no, no sé. No, ¿cuál panza? ¿Con quién hablamos? ¿Con el Filipo o con el Fernan? No, ayer me pesé, de hecho, y pues, peso medio kilo menos. Ah, sí. Cuando me empezaron la... La... Cuando te la ve la cirugía. Pues ya, come. Medio kilo menos. No te lo... No, pues, como, pero bien. Ay, sí, ahora está con Bárbara de regil. Bueno, ya nos vemos. Por lo plán, ¿no? Órale. Cuídate, gracias. Bye, bye. Un saludo, pensé. Bye, bye. Vele su cara. Ay, no. Por favor, qué pedido. Es que aquí alguien escribió. A ver, aquí... Dice Juan Sánchez, Fer, yo también te puedo dar. Ay. Mari Carmen Rosales, saludos, mis hermanas, las amo. Muchas gracias, hermanita. Oigan, son casi seis mil personas conectadas. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Yo pensé que el pobre don Alejandro iba a partir su pastel sola como perra. Solo como tus quince. Ay, Alberto Gutiérrez dice, hermanas, acaba de fallecer Yoshio. Sí, hermanita, ya, ya lo dijimos. Que descanse en paz, Yoshio. Este, dice Fer... Fer Reyes... Unta Fernan también salió salado como la Gigi. No, ay, qué horror. Lu Divina Leal dice, hermanas, es mi cumple, felicítenme a la española. Me quedé desierta solo para verte en vivo. Y en España son 3.25. Oye, preciosa, que te mando saludos, besos y abrazos desde México. Lindo y querido, que tus criollos estén bien dormidos. Y por los clavos de Cristo, disfruta de tu cumpleaños. Besitos, besitos. Ay, bueno. Oigan, pues vamos a partir el pastel. A ver, don Alejandro. Te ves, Teresa Olivares. Te ves hermosa, Ros. ¿Eh? ¿Eh? Que está muy bonito mi corte, ¿ya viste? Ah, sí que porque te pareces a don Chente. Que nada más te falta el bigotazo. Los patillones, ¿ya vieron? Ay, no, Ros. En la patilla. No, friegues, Enrique Guzmán cuando estaba con Silvia Pinal. Ay, qué horror. No, él es tu señor David Reynoso. Son David Reynoso. Y todos canosas, esas patillas. Ay, no, no están canosas. ¿O son barbas? No, son las mechitas, son las mechitas. ¿Sabes a quién te pareces? Al que salía en la película de Pedro Infante, El Tuerto. Como yo, que tenía unos barbones así. Torito, Tuerto, ¿eh? Torito, le decía, Torito, te voy a acabar contigo. Te voy a acabar. Ay, hasta me ahogo. No. ¿Ya vieron? Ay, Dios, me ahogo. Como Dios castiga. Ay, Dios. A ver, vamos a ver qué dice la gente. Que ya te las tienes hasta el gorro. Dice, Sinti, me encanta tu corte, Rose, pero me gustas más de rubia. Ay. Porque así parece madaleno y dice que no. Dice Orieta Matamoros, me encantaría ser amiga de Rose. Ay, pues si quiera, necesita una hermana. Ay, para que no esté sola como perra la pobre. Juana Costa dice, abrazo fraternal, ale. Yasmin. Ay, nada de nada. Ya pareces a tu paquetito. Yasmin Laguiglio. Dice, a mí nunca el melén, pero aún así sigo comentando. Las amo. Yasmin Laguiglio. No nos eches pleito, hermana, ya te comentamos. Fridas Cacer. Se ve hermosa la Rose. No, y eso que no la conociste cuando deberás ser a una hembra, hecha y derecha. Ay, ahorita que soy un macho. ¿Cómo ves? Pancho Pantera. Ay, ahora Pancho Pantera. Dice, Gigi, gracias por la pijamada y felicitaciones a don Alejandro. Muchas gracias. También es de Gigi Lovers. Muchas gracias, hermanitas. Les mando besos. Dice Jessica Rabadán que sí de rubio, porque así te ves peor. Ay, ay, bueno. Dice, este... Les dije el corte, no el color. Ya no lo escribimos. Para que no sientas tan feo. Dice, queremos pastel. Bueno. Pastel. Pero bueno, primero el pastel, porque voy a cantarte las mañanitas. Ah, sí. Para que le vayas partiendo mientras yo hago mi presentación. Ajá, tu canción. Ay, no, dáselo a Dios. Dámelo y lo pongo acá. Para que no te estorbe en la partida. Ahí está. Como cuando a los 15 del arroz, cuando partió el pastel, ¿verdad? Ah, sí. Que se fue la luz. Pero era enorme el pastel. Ay, pues fue para lo único que hubo, así no hubo comida. No, sí hubo comida. Fue duro pastel. No frieguen. Bueno, ahí va. Que bien vente. Happy birthday to you. Happy birthday. Ay, ¿de cuántos días es ese pastel? Es que es por la cuarentena, hermanas. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alex. Happy birthday to you. Ay, tú. Ay, tú, you. Ay, tú, you. ¡Bravo! Mordida, mordida. Ay, no, no puede dar mordida por el coronavirus. ¿Qué muerde a este? Así es. Este es el tuyo. Muérdelo. Si quieres trágatelo ya, don Alex. Ay. Ya es tuyo. ¿Cómo eres? Ay, está bien rico. ¡Bravo! Bravo, bravo. Mira, el, 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 el. Ya te lo está saboreando el rock. ¿Y la gelatina no le vas a partir? Ay, la don Alejandro, metiche. Ay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ay. Happy birthday, dear Alejandro. Happy birthday to you. Tú, 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 y tú, yo. Como la Juan Gabriela. Tú, 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 tú. Ay, qué horror que te hacen bodas, ¿eh? Ahora muérdala la gelatina, pues ya que no tienen ni siquiera cuchara, pues muérdala. Perdón, como el roque. Como caníbal, la verdad. Oigan, pues ya nos vamos, hermanitas. Esta cajeta con nueces, está delicia. Que está riquisísima. Este. Dice, Cinti, yo nunca dije que parece Madaleno. Ah. Que pareces la otra que estaba con Madaleno. ¿Cómo se llamaba? La Vilma Traca. Ah. Ay, dice La Fuerte, bravo, felicidades, muchas gracias. Marianita Marín también, los amamos, mi esposo Fernando y yo. Fernandita, y tú, Marianita, besito, les mandamos besos. Ay, se van muy rápido. Sí, muchas gracias. Sandy MX, te mandan felicitaciones, la mejor mamá del mundo, también aquí anda, muchas gracias. Dice Vanessa Arevalo, cálmate, Marilín. Chiquis Castro, también. Ay, está igualada la Betsev, dice, cantas como Cantinflas, Gigi. Ay, igualada, si estoy en Marilín, combinado con Gabriel. Dice Orieta Matamoros, ya no cantas. Fernanda Ruiz, pensé que Gigi era el chapulín. Dice el nieto de Don Alex, ya le urge a mi abuelito a partir su pastel. Oigan, hermanas, pues ya nos vamos porque llevamos mucho tiempo a hablar y hable, y ya mire la garganta, ya dio de sí. Dio de sí, ya le doy. Mañana no voy a poder hacer mis chambas. Ay, bueno, sí, ¿desde cuándo? Ni el fin de semana. Ni el domingo. Oigan, muchísimas gracias por acompañarnos a partir del pastel de Don Alejandro. La verdad es que no lo teníamos previsto, pero quedó, creo que, muy bonito y muy divertido. Así que, bueno, muchas felicidades, Don Alejandro. Muchas gracias, porque llegue al sesentón cuanto antes. No, por día, mañana. ¿Y tú? Ya llega el sesentón. Hermana, pronto. Ay, que estuve en perra. Ya nos vamos, gracias, gracias por haber estado con nosotros, y los esperamos mañana, dos de la tarde, ya saben, en Productora 69 y en Corjito Carvajal, para ser nuestro en shock de todos los días. Gracias a todos, al Philip, al Fernan, a todos ustedes, y nos vemos mañana. Bye, bye, gracias. Muchas gracias. Esto fue. Gracias. La pijamada de Productora 69. ¡Bravo! ¡Bravo, hermana! ¡Bravo! ¡Bravo! Ya sirvan el pastel y la leche. ¡Bravo! Ya, hermanita, nos vamos. El cumpleaños ya se fue. ¡Cumpleaños!